Los científicos siguen encontrando nuevos planetas a los que llaman supertierras. Se trata de una clase de planetas más masivos que la Tierra, pero mucho más ligeros que los gigantes de hielo como Urano y Neptuno. Las supertierras pueden estar hechas de roca, gas o una combinación de ambos. A menudo son dos o incluso hasta a veces más grandes que la Tierra. Son interesantes de estudiar, pero están demasiado lejos de nosotros. Son bastante comunes fuera de nuestro sistema solar, junto con otros planetas interesantes como los mini Neptunos. También pueden ser enanos gaseosos, gigantes de hielo o enormes cuerpos rojosos. Pero, de nuevo, no tenemos nada de eso. Pero algo que sí tenemos y que no tienen en esos otros planetas solares, Júpiter. Es el objeto más grande y pesado que orbita alrededor de nuestro Sol. Este rey de los planetas posee una poderosa fuerza para dominar nuestro sistema solar. Júpiter es conocido por comer planetas. Un protoplaneta chocó con él hace unos 4.500 millones de años, cuando Júpiter era todavía un planeta joven en sus inicios. Este protoplaneta era 10 veces más pesado que la Tierra y estaba hecho de hielo y roca. La colisión fue enorme. El núcleo de Júpiter se rompió y el helio y el hidrógeno se mezclaron con materiales más densos. Con el tiempo, el material pesado se asentó de nuevo en el núcleo denso, que es lo que vemos hoy. Y si antes se tragó a un planeta, podría seguir haciéndolo también. Sospechamos que nuestro sistema solar solía tener muchos más planetas grandes de los que tiene ahora. Por ejemplo, hoy está un poco vacío alrededor de Mercurio. Áreas similares alrededor de muchas otras estrellas centrales están definitivamente más repletas de planetas de masa intermedia. Con un tamaño entre la Tierra y Neptuno, nuestro sistema solar era un lugar caótico en sus inicios. Las estrellas jóvenes estaban rodeadas de discos arremolinados de polvo y gas, y los planetas se formaban a partir de esos desechos, como los árboles cuando brotan del suelo. Los planetas pequeños y rocosos se formaban con el fuerte calor y la luz cerca de las estrellas, mientras que los gigantes gaseosos se formaban más lejos, donde las temperaturas eran más bajas, lo que significaba que podían conservar más materiales gaseosos. Y, aunque los planetas de nuestro sistema solar se ven hoy bastante estables y tranquilos, siguiendo su órbita, antes no lo eran tanto. Algunos planetas no tenían órbita circular, tenían trayectorias oblongas más excéntricas. Eso los llevaba a oscilar primero hacia sus estrellas y luego más lejos. Era como si la gravedad de otros planetas los hubiera descentrado en su camino. Hay algo que se llama la hipótesis del gran viraje. Explica lo que ocurrió en los primeros millones de años, cuando nuestro sistema solar se estaba formando. En algún momento, Júpiter, uno de los protagonistas, pudo ser atraído por nuestra estrella central. Después de eso, retrocedió y se llevó una enorme nube de escombros. Fue como un velero cuando da la vuelta a una boya. Esto se metió con los planetas que estaban en proceso de formación. Después de que Saturno estuviera completamente formado, nuestros vecinos cercanos del sistema solar se despejaron un poco. Pero si la idea del gran viraje es correcta, Júpiter había agarrado todo en su camino y sus migraciones habían causado más colisiones en esta zona. Júpiter podría haber aportado parte del agua que ahora llena los océanos que tenemos en nuestro planeta. Júpiter pastorea muchos asteroides. De vez en cuando envía algunos al espacio interestelar o entre los planetas de nuestro sistema solar. Incluso puede haber participado en la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Cuando la enorme roca espacial chocó con la Tierra, dejó un cráter frente a la costa de la península de Yucatán, en México. Todo ello provocó terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis que tuvieron un gran impacto en toda la vida animal y vegetal de la Tierra. Nadie sabe de dónde vino. Ni siquiera estamos seguros de si fue un asteroide o un cometa. Una teoría dice que podría haber sido un cometa procedente de la nube de Oort, formada por restos de hielo y situada en algún lugar del borde de nuestro sistema solar. Podría haber sido desviado de su curso por Júpiter y su poderosa fuerza gravitatoria. Así, nuestro sistema solar era como una máquina de pinball en la que Júpiter, el planeta más grande, patea a los cometas entrantes en órbitas que los envían más cerca del Sol. Cuando estos cometas se acercan al Sol, pueden pasar por fuertes fuerzas de marea que los separan y acaban creando trozos de cometas similares a Metralla. Ese evento fue el momento en que nuestros ancestros mamíferos comenzaron a gobernar. Eso significa que sin Júpiter tampoco existiríamos nosotros, ni la Tierra. Parece que nuestro planeta más grande entró girando, destruyó planetas más antiguos y despejó el camino para mundos más pequeños como el nuestro. Júpiter puede haber sido la razón por la que no podemos encontrar al planeta 9 en este momento. Los científicos creen que existe y piensan que podría estar escondido en algún lugar más allá de Neptuno, pero no de Plutón. Hay tres zonas en nuestro sistema solar, los planetas interiores, los exteriores y los que haya más allá. El misterioso planeta podría tener el tamaño de la Tierra o de Marte. Se arremolinó entre los gigantes gaseosos antes de que estos lo arrastraran hacia las zonas exteriores de nuestro sistema solar o incluso hacia algún lugar del espacio profundo. Júpiter tiene rayas debido a la diferencia de temperatura, gas atmosférico y composición química. Los científicos solían pensar que la única razón de estos diferentes colores era el poderoso viento atmosférico y el material que circulaba entre las capas de la atmósfera. Ahora sabemos que las franjas de color claro o las llamadas zonas nos muestran dónde asciende el gas. Cuando las franjas son de color oscuro se denominan cinturones y pueden indicarnos dónde se hunde el gas. Las lunas de Júpiter también podrían ser la razón por la que el planeta tiene franjas, ya que tiran de sus células de convección atmosférica. En el centro de Júpiter hay un núcleo líquido y denso compuesto por helio e hidrógeno metálico, junto con sus elementos más pesados disueltos. A medida que nos alejamos de su centro, la temperatura y la presión en el interior del planeta disminuyen. Así, el interior líquido da paso a los gases de la atmósfera. De nuevo, principalmente helio e hidrógeno. Nadie sabe a qué profundidad se encuentra este límite líquido-gas, pero es probable que el planeta sea totalmente líquido a un par de miles de kilómetros por debajo de la cima de sus nubes. Júpiter seguiría siendo más grande que otros gigantes, como Saturno, si pudiéramos extraer sus gases. A veces se llama a Júpiter una estrella fallida, aunque eso no es del todo cierto. Está formado en su mayor parte por estrellas regulares similares al hidrógeno, pero aún no es lo suficientemente masivo como para iniciar reacciones termonucleares en su núcleo. Lo que acabaría convirtiéndolo en una estrella verdadera. En teoría, cualquier objeto puede convertirse en una estrella si se le añade suficiente materia. Si hay suficiente masa, la temperatura y la presión interna aumentarán y comenzarán las reacciones termonucleares. Así, para convertir a Júpiter en una estrella como el Sol, habría que hacerlo mil veces más masivo. Pero para formar una enana roja más fría, solo se necesitarían 80 masas de Júpiter más. De este modo, Júpiter no se convertirá espontáneamente en una nueva estrella de nuestro sistema solar. Pero sí muchos objetos espaciales con masa similar colisionan con él. O en otras palabras, si Júpiter se los come, tal vez nunca se sepa. Pero en teoría, si pudiera convertirse en una estrella masiva, habría impedido la formación de otros planetas en órbitas estables. También habría aumentado la radiación que recibe la superficie de esos planetas, por lo que sería muy difícil que la vida se desarrollara en nuestro sistema solar. Júpiter es el planeta que gira más rápido en nuestro sistema solar. Solo necesita 10 horas para realizar una rotación completa sobre su eje. A pesar de que es enorme, más de 300 veces mayor que la Tierra, y 2,5 veces más masivo que el resto de los planetas de todo nuestro sistema solar juntos. Pero, si se hiciera más masivo, se encogería. Más masa haría a Júpiter más denso, lo que significa que empezaría a jalarla hacia adentro de sí mismo. Así, podría llegar a tener 4 veces más su masa y seguiría teniendo el mismo tamaño. Júpiter, el planeta que gira más rápido de nuestro sistema solar, con un día de solo 10 horas. El mayor también. Un gigante gaseoso, más de 300 veces más grande que la Tierra. Tiene anillos de polvo y bandas de colores que se extienden por su superficie, que en realidad son gases. Y luego, está la Gran Mancha Roja. Una icónica tormenta furiosa, enorme huracán de 2 a 3 veces más ancho que toda la Tierra. También es increíblemente honda, y se adentra unos 480 kilómetros en la atmósfera de Júpiter. Eso es 40 veces más profundo que la Fosa de las Marianas, el punto oceánico más profundo de la Tierra. Mucho más extenso de lo que los científicos esperaban. Los investigadores llevan cientos de años especulando sobre la Gran Mancha Roja. Esta tormenta gira alrededor de Júpiter en su hemisferio sur. En el centro de este gigantesco remolino giratorio, los vientos son relativamente tranquilos. En los bordes, su velocidad llega a 680 kilómetros por hora. Eso es más del doble de rápido que los huracanes más fuertes de nuestro planeta. 280 kilómetros por hora. Cuando hay uno en la Tierra, al principio se desboca, pero al final empieza a frenar. Finalmente se rompe cuando llega a Tierra firme. Júpiter tiene un cielo de 70 kilómetros de profundidad. Hay capas de nubes, y debajo de ellas, según los científicos, hay un océano de hidrógeno líquido. Se supone que el núcleo del planeta está justo debajo de éste, pero aún no sabemos de qué está hecho exactamente. Por lo que sabemos, Júpiter es un mundo gaseoso, así que no hay suelo sólido que pueda detener la tormenta. Por eso, la mancha sigue arrasando sin cesar. Los científicos se dieron cuenta de que la tormenta cambia constantemente de tamaño. En comparación con los datos de 1850, ahora se está reduciendo. La gran mancha roja solía tener tres veces el tamaño de la Tierra. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que creció. A medida que se encoge, ésta se hace más alta y cambia de color a un naranja intenso, posiblemente debido a las reacciones químicas. Nueva materia se eleva desde el fondo de ésta. La gran mancha roja podría seguir encogiéndose y acabar desapareciendo en los próximos 10 a 20 años, pero podría surgir una similar en algún otro lugar de Júpiter, si ésta termina alguna vez. La tormenta puede parecer muy profunda, pero sigue siendo menos honda que los gigantescos chorros de viento que la rodean y la potencian aún más. Las bandas de viento de Júpiter llegan a profundidades de 3200 kilómetros por debajo de la parte más alta de sus nubes. Y Júpiter es generalmente conocido por tener condiciones de viento locas en las partes superior e inferior de la atmósfera. La parte media se llama estratosfera. No sabíamos lo que ocurría ahí. Los científicos suelen medir la fuerza del viento observando las nubes. Y en ésta no las hay. Pero cuando un cometa colisionó con Júpiter en 1994, los científicos tuvieron la oportunidad de estudiar la estructura y composición del cometa y sus efectos en la atmósfera de Júpiter. Descubrieron vientos increíblemente fuertes en la estratosfera, con velocidades de 1450 kilómetros por hora. Pero Júpiter no es el único planeta de nuestro sistema solar con un clima loco. Marte tiene las mayores tormentas de polvo de los ocho cuerpos celestes. Cuando una de este tipo hace estragos, parece que crea un manto sobre todo el planeta que dura meses. Una teoría que intenta explicar por qué las tormentas de polvo son tan grandes en Marte dice que las partículas de polvo transportadas por el aire absorben la luz solar y calientan la atmósfera del lugar. Esto crea bolsas de aire caliente. Comienzan a fluir hacia zonas más frías, lo que genera vientos. Estos levantan el polvo del suelo, lo que calienta la atmósfera. Hace que los vientos sean más fuertes y levanta más polvo. En general, Marte tiene una atmósfera muy fina. Está formada principalmente por dióxido de carbono y el volumen de gases de la atmósfera marciana es inferior al 1% de la de nuestro planeta. Pero Marte solía ser mucho más húmedo y cálido que hoy. Eso significa que su atmósfera era mucho más densa hace mucho tiempo. Creaba un fuerte efecto invernadero y atrapaba la luz solar. Este planeta solía tener un campo magnético bastante fuerte. Al igual que en la Tierra, el de Marte fue creado por corrientes de metales fundidos en su núcleo. Pero a diferencia de nuestro planeta, el interior de Marte se enfrió lo suficiente como para desconectar el campo magnético. Sin él, Marte no estaba protegido del viento solar. Es una poderosa corriente de partículas que fluye desde nuestro Sol. El viento solar tardó un par de cientos de millones de años, lo que no es mucho en términos espaciales, en eliminar la mayor parte de la atmósfera de Marte. Fue veloz porque el Sol solía rotar mucho más rápido en sus primeras etapas, por lo que el viento solar era más potente y energético. Y así fue como Marte pasó de ser un planeta con un clima cálido y húmedo a ser el sitio frío y seco que es hoy. Marte también tiene algunos glaciares interesantes. Llevan cientos de millones de años en su superficie y pueden contarnos secretos del pasado del planeta. Por ejemplo, así descubrimos que Marte pasó por entre 6 a 20 glaciaciones distintas durante los últimos 300 a 800 millones de años. Los satélites tomaron imágenes de 60.000 rocas de diferentes tamaños. Estaban distribuidas por todo el planeta de forma aleatoria. Si Marte hubiera tenido un único y largo periodo glacial, encontraríamos una progresión de rocas de mayor a menor tamaño porque se erosionan con el paso del tiempo. Pero las rocas se distribuyeron en bandas claras de escombros a través de la superficie de estos glaciares. Cada franja marcaba el diferente flujo de hielo, lo que significa que cada una de ellas se formó durante una edad de hielo diferente. Estos glaciares son como cápsulas del tiempo porque podrían tener todo tipo de gases, rocas e incluso microbios atrapados en su interior. Esto significa que podrían ayudarnos a entender los cambios en el clima de Marte y decirnos si solía haber alguna forma de vida en el planeta. Y lo mejor de todo es que no necesitamos perforar en las profundidades de la corteza para averiguarlo. Todo está en la superficie. Si pudieras retroceder el tiempo, digamos 4.000 millones de años, y visitar el planeta rojo, probablemente verías escenas caóticas de inundación. Los científicos creen que esa mega inundación ocurrió debido a un enorme impacto meteorítico. Debido al calor de ese impacto, el hielo de la superficie del planeta comenzó a fundirse. Esta inundación esculpió grandes ondas y olas en la roca sedimentaria. Algunas ondas tienen más de 9 metros de altura y están separadas por unos 135 metros. Saturno también tiene sus propias condiciones meteorológicas. Los rayos pueden ser 10.000 veces más potentes que los de la Tierra. La nave espacial Cassini de la NASA estuvo orbitando Saturno desde el 2004 hasta el 2017. Captó relámpagos tan fuertes e intensos que pudimos verlos incluso durante el día. Cassini también grabó los sonidos de esas intensas tormentas descargadas en la atmósfera del planeta. De vez en cuando, Saturno tiene tormentas gigantes que recorren más de 305.000 kilómetros en la superficie. Rodean casi todo el planeta. En su polo norte hay un enorme hexágono de nubes. Se trata de un vórtice de forma bastante inusual que circula a cientos de kilómetros por encima de las nubes y se extiende hacia el interior del planeta. Pero Saturno también tiene su lado pacífico. Junto con Júpiter, Urano y Neptuno, tiene sus propias y hermosas auroras de vez en cuando. Los cuatro planetas tienen una atmósfera dominada por el hidrógeno. Por eso solo se pueden ver estas auroras en longitudes de onda ultravioleta. Estas auroras boreales son especialmente brillantes al atardecer y justo antes de la medianoche. Venus tiene una gigantesca tormenta que se arremolina en la atmósfera en su polo sur. El vórtice es tan grande como toda Europa y probablemente lleva allí mucho tiempo. Su atmósfera se mueve 60 veces más rápido que la rotación de este. Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Ni siquiera la lluvia ofrece alivio, ya que se trata de ácido sulfúrico que cae de las nubes y se evapora antes de llegar al suelo. Y el sol también tiene sus propios estallidos de ira en forma de poderosas tormentas solares. Estas traen consigo una fuerte radiación y partículas de polvo que pueden causar graves daños a los satélites que siguen la actividad de este para avisarnos si algo va mal. De vez en cuando, una tormenta solar loca puede pillarnos desprevenidos. Hace unos 160 años, una fuerte erupción solar causó graves problemas en las comunicaciones telegráficas mundiales. Hace unos 30 años, una erupción solar dejó a 6 millones de personas sin electricidad durante 9 horas. Una teoría dice que la fuerte actividad solar podría haber causado el hundimiento del Titanic. Ocurrió la misma noche que un fascinante espectáculo de auroras boreales. Hay quien cree que una tormenta solar que estaba detrás pudo perturbar los sistemas de comunicación y navegación del barco, lo que dio lugar a uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. ¿Has oído hablar de una estrella de diamantes que podría avergonzar a todas las riquezas de la Tierra? ¿O de estrellas centelleantes con superficies de hierro macizo? Echemos un vistazo a estas extrañas estrellas e intentemos desentrañar sus misterios. Hay una estrella en la constelación del centauro apodada Lucy en el cielo con diamantes o Lucy in the sky with diamonds, en inglés. Sí, lleva el nombre de la canción de los Beatles, porque básicamente se llama así por la canción de los Beatles. Se descubrió que tiene un enorme diamante en su núcleo y te estarás preguntando cuán grande es realmente. Pues bien, se estima que tiene unos 10 mil millones de billones de billones de kilates. Un 1 seguido de 34 ceros. Para ponerlo en perspectiva, el diamante Hulk, uno de los más grandes de la Tierra, tiene apenas 45,5 kilates. ¿Te imaginas el tamaño del anillo que podrías hacer con este diamante estrella? Y tiene aproximadamente la misma masa que nuestro Sol. Pero no te entusiasmes demasiado con la perspectiva de poseer este diamante todavía. Aunque fueras Jess Bezos, no podrías permitírtelo. Según Ronald Winston, director general de Harry Winston INC, el diamante es tan grande que probablemente deprimiría el valor del mercado. Así que tendrás que conformarte con un anillo de compromiso de diamantes mucho más pequeño. Una cosa interesante sobre la estrella Lucy es que es increíblemente densa. De hecho, tiene la masa del Sol embutida en un objeto de solo un tercio del diámetro de la Tierra. Es como meter un elefante en una caja de zapatos. Y sin embargo, a pesar de su enorme tamaño, es bastante fría, con una temperatura en el núcleo de solo unos 6,649 grados Celsius. En comparación, la temperatura del núcleo de nuestro Sol es de casi 15 millones de grados Celsius. Desde el descubrimiento de Lucy se han encontrado otras estrellas cristalizadas, algunas con corazones de diamantes del tamaño de la Tierra. Esto demuestra que el universo está lleno de sorpresas y que nunca se sabe qué tipo de tesoros se pueden encontrar en él. Y esta no es la única estrella extraña que hemos descubierto hasta ahora. Hay muchas cosas raras e inexplicables en el espacio exterior. Por ejemplo, Vega. También conocida como Alfa Lyrae, es una estrella brillante situada en la constelación de Lyra. Es una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno y es fácilmente visible a simple vista desde la mayor parte del mundo. Vega puede parecerles una estrella hermosa y brillante a los habitantes del hemisferio norte. Pero lo que no sabemos es que esconde un secreto. Está bastante aplastada. Y es que la alta velocidad de giro de Vega hace que se abulte en el Ecuador como una especie de barriga cósmica. Gira una vez cada 12 horas y media, lo que es bastante rápido para una estrella y arroja material alrededor de su cintura. Es casi como si tuviera un hula hula. Este material está más alejado del centro de la estrella por lo que experimenta menos gravedad, lo que hace que se enfríe y se oscurezca. Esto da lugar a un efecto de oscurecimiento gravitatorio. Así pues, Vega es básicamente la peor pesadilla de un gurú del fitness cósmico. Aunque para nosotros los observadores de estrellas sigue pareciendo redonda porque la miramos desde el polo de la Tierra. Sin embargo, si la viéramos desde un ángulo diferente tendríamos una visión muy distinta que nos haría preguntarnos si Vega ha estado comiendo donas cósmicas a nuestras espaldas. Pero aunque nos burlemos de su cintura ecuatorial, no se puede negar que sigue siendo una de las estrellas más brillantes y fascinantes de nuestra galaxia. Sin embargo, si quieres algo realmente brillante, ¿qué tal una supernova? Las supernovas son gigantescos estallidos espaciales que se producen cuando las estrellas llegan al final de su ciclo vital. Es como el gran final de un espectáculo de fuegos artificiales pero a escala cósmica. Liberan más energía en unos segundos que la que producirá nuestro sol en toda su vida. Y esto es exactamente lo que le ocurrió a la siguiente estrella de nuestro espectáculo, este objeto celeste de extraño nombre, PTF-14HLS. Pero hay un truco, no es una supernova como tal. Aunque esta estrella estalló en 2014 y comenzó a apagarse como de costumbre, recientemente hizo un regreso inesperado y brilló una vez más. Hablando de una entrada dramática, y por si fuera poco, esta cosa siguió apagándose y brillando al menos 5 veces en total, lo que es un poco como un yoyo. Es como si no pudiera decidirse entre seguir brillando o desvanecerse en el abismo. Además, cuando los científicos midieron el espectro de la supernova, descubrieron que evolucionaba 10 veces más despacio que otras estrellas. Bueno, quizás se trate de una supernova que solo quiere disfrutar de sus años dorados. En definitiva, este objeto es un auténtico misterio. Pero esta no es la única estrella que sufre del síndrome dos en uno. A primera vista, MY Camelopardalis parece una estrella bastante común, pero tras un examen más detallado, los astrónomos llegaron a la conclusión de que en realidad se trata de dos estrellas en una. Estas dos orbitan entre sí a más de 965.606 kilómetros por hora. Se trata de un sistema estelar binario de contacto, lo que significa que las estrellas están tan cerca que comparten una cobertura común. En otras palabras, están tan cerca la una de la otra que prácticamente se están besuqueando. Estos Romeo y Julieta Celestes son una de las estrellas binarias más masivas conocidas. Cada una de ellas pesa la friolera de 32 y 38 masas solares respectivamente. Los astrónomos también creen que podrían estar a punto de fusionarse, lo que significa que un día podrían combinarse en una superestrella gigante. Vaya, ¿quién iba a decir que el espacio podía ser tan romántico? A continuación, presentamos otro nombre largo. HD 14 0283, también conocida como la estrella de Matusalén. Este pequeñín de la constelación de Libra existe desde hace tiempo. Y por tiempo me refiero a mucho tiempo. De hecho, los científicos pensaban que era más antiguo que el universo. Imagínate que fuera cierto. Pero al final descubrieron que en realidad tiene unos 4.800 millones de años, la misma edad que nuestro universo, aunque no deja de ser impresionante. Esta estrella es tan vieja que recuerda cuando la Vía Láctea era solo una bebé. Pero a pesar de todo, a esta estrella aún le queda algo de vida. Está empezando a expandirse hasta convertirse en una gigante roja. Algo así como cuando llegas a los 30. Ah, hablando de envejecer bien. Pero si todas estas cosas son comprensibles, ¿qué me dices de una estrella a la que los científicos bautizaron literalmente como WTF? Y no es broma. Al menos solía ser cierto. Ahora se llama estrella Tabby. También tiene un nombre más científico, pero este es un poco largo. Lo realmente extraño de esta estrella es su oscurecimiento irregular. Por alguna razón no brilla como una estrella normal, sino que parpadea como si alguien encendiera y apagara una linterna. Y no se trata solo de una pequeña disminución, estamos hablando de hasta un 22% menos de luz. Así que no es porque a veces la bloquea un planeta o algo así. Los científicos han encontrado todo tipo de explicaciones para este extraño comportamiento, desde cometas hasta polvo e incluso una megaestructura extraterrestre. Así es. Pero antes de que tu imaginación se dispare, es importante tener en cuenta que la explicación más probable es el polvo. Tal vez la estrella está rodeada por algún tipo de nube de polvo y en ocasiones nos impida verla con claridad. Aunque esta explicación aún no está confirmada al 100%, todavía hay muchos misterios en torno a la estrella Tabby. Una cosa es segura, puede que sea un poco rara, pero eso es lo que la hace tan fascinante. Así que ahí lo tienen amigos, nos quedamos asombrados ante la increíble diversidad y extrañeza del cosmos. Aún nos queda mucho por descubrir, sigamos explorando y asombrándonos con las maravillas del universo.